¿Tuviste algún síntoma que mermara tu calidad de vida? ¿Fueron fuertes los síntomas o no notaste, o qué síntomas notaste? No, sí, la verdad es que a mí la regla se me fue de un día para otro, o sea, no hay gente que como es progresivo durante el tiempo, no, a mí un día se fue y nunca más volvió. Lo que más me sorprendió, que eso tuve tarde tiempo en darme cuenta, es algo que yo llamo irritación, o sea, de repente un día me di cuenta que estaba muy alterada, o sea, como que había cosas pequeñas de la vida cotidiana que me molestaban, hasta que un día era como, pues mi pareja había puesto un vaso aquí, entonces era como, pero ¿por qué ha puesto el vaso aquí? Entonces me paré un momento y dije, a ver, ¿qué te está pasando? Si da igual que el vaso esté ahí, ¿no? Entonces sí que me di cuenta de esta cosa de la irritación, ¿no? Que eso me pareció peor que los sudores, ¿no? O sea, porque sí que me notaba alterada, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!